Sí, sí, cuando nosotros nos referimos a mejora de gestión, hay trabajos que no son genuinos de OCE como ser el reparar baches, pero necesitaríamos una mejor coordinación, indudablemente, con la municipalidad de cada lugar. Yo que también soy de San José y al igual que ustedes, necesitaríamos, sí, una mejor coordinación porque muchas veces sucede que tenemos una carpeta recién hecha y no sólo cuando se produce una pérdida, que eso no es predecible, pero cuando se produce una nueva conexión, eso sí tendrían que ser trabajos coordinados y previstos. Así que, bueno, expectativas de hasta el 21 de julio, dijiste que está abierta la negociación y a partir de ahí podrían surgir otras medidas. Sí, a partir de ahí no descartamos que comencemos a ocupar lugares de trabajo si nosotros creemos que es insuficiente lo que el directorio nos proporciona. Y después del 31 de julio de cara al presupuesto, también estaremos difundiendo el tema de UGD, que este tema es una realidad bastante candente que la población se tiene que enterar, ya que la población en su momento votó para que el agua quedara en manos del Estado. Y hoy por hoy tenemos una unidad de gestión descentralizada que trabaja muy diferente a lo que trabajamos nosotros, ¿verdad? Ustedes saben cómo trabajan las comunas de cada intendencia, que tienen su autonomía económica, y Maldonado no es ajeno a esta realidad. Todo lo que recauda Maldonado lo vuelca en la ciudad de Maldonado. Pero cuando suceden episodios como sucedieron hace un par de años atrás de turbiedad y mal olor, quien tuvo que salir y absorber todo ese problema fue OCE, incluso la devolución de boletas la hizo OCE, y por otra parte esto se contradice a lo que es el subsidio cruzado como trabaja OCE. Todos ustedes saben que el subsidio cruzado, como funciona, ¿verdad? Funciona de los lugares que dan superávit para costearlos en lugares que dan déficit. Y eso es lo que nos enmarca nuestra carta orgánica de OCE, que realmente tiene que ser un bien sin fines de lucro. Pero Maldonado, el ejemplo de Maldonado justamente, a lo que ustedes se oponen, digamos. Sí, sí, este formato UGD sí, porque por otra parte nosotros tenemos personal de OCE bajo el régimen público y personal de UGD con el régimen privado. Y tenemos esos dos funcionarios en una misma función y con remuneraciones y estilos de trabajo diferentes. Y tenemos esos dos funcionarios.